como ya es tradicional se realizó la corrida de mozos que consiste en correr en equipos de dos integrantes y deben estar uniformados con atuendos acordes a su trabajo empezó esto es algo súper tradicional que un tiempo se paramos de hacer y ahora hace cinco años que retomamos esto esta es la quinta edición y bueno todos los mozos todos los años esperan para poder participar aproximadamente 25 restaurantes son los inscritos están invitados todos los restaurantes de toda asunción tenemos apoyo de la cenatur apoyo de la de amcha que el nuevo grupo del centro de asus en caso centro de la iprp que nos apoya todos los años para poder estar haciendo este evento precisamente los mozos muestran su destreza si totalmente la consigna es un juego de posta ellos van con una bandeja una copa de vino y una botella participan dos dos representantes cada restaurante uno va y ella en la otra cuadra le entrega al compañero y viene la copa no tiene que caerse no se tiene que romper y no tiene que derramarse el vino en la servilleta si no está descalificado fue sobre la calle palma con la participación de varios locales entre restaurantes y hoteles cada local fue representado por sus mozos que corrieron hasta frente al panteón de los héroes con una peculiar hinchada con imágenes de sergio cedo informó lorena ponte para de ese color